Vamos a hacer el amor Pero el amor que nos llega Con su misterio de entrega Hacerse sabía en los dos Vamos a hacer el amor Ese que inflama los sueños Y pone el mundo pequeño A conversar con la flor No quiero pulsar latidos Hechos con febril urgencia Quiero andar la transparencia Más allá de los sentidos Amor solo de gemidos El hastío los desarma Por eso hoy quiero con calma Por donde tu piel comienza Besar hasta lo que piensas Pero palpándote el alma Vamos a hacer el amor Y otra versión le daremos A esa frase Pues tenemos que defender el amor ¡Gracias! 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 No quiero pulsar latidos Hechos con febril urgencia Quiero andar la transparencia Más allá de los sentidos Amor solo de gemidos El hastío los desarma Por eso hoy quiero con calma Por donde, por donde tu piel comienza Besar hasta lo que piensas Pero palpándote el alma Vamos a hacer el amor Y otra versión le daremos A esa frase pues tenemos Que defender el amor 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 Amor